Nos encontramos en el residencial Lago de Arcos, en Arcos de la Frontera, y vamos a hablar con un hombre que nos va a decir su nombre. ¿Cómo se llama? José Luis Gutiérrez Corrales. José Luis, ¿de dónde eres? De José Luis, vale. ¿Cuánto años tienes? 64. ¿Cómo era José Luis cuando era un niño? 74. 74, vale, vale. ¿Cómo era cuando era un niño? Sí. Trabajando, tenía que era chiquito. ¿Dónde trabajaste? Yo, que ahí siempre con las cabras de las vacas. Cabrero, ¿verdad? Cabrero, pero más tiempo con vacas bravas que con cabras. ¿Cómo eran las vacas bravas que tenían? ¿En qué cortillo estuviste? Pues con los aves. ¿Con los aves, verdad? Sí. ¿Y qué hacía allí en el cortillo, José Luis? Pues sale, come las vacas y corre vacas y busca todo el caballo por ahí. ¿Y tuviste mucho tiempo así? Hasta que me dejaste ya. Y me fui otra vez ahora con los trastores. Dejaste vacas y caballos todo el día. Siempre me cogí en la noche y la gente iban a media tarde. ¿Siempre en el campo, José Luis? Siempre, toda la vida de Dios. Y bueno, ¿estuviste...? Y peón de arbañí también ha sido. Peón de arbañí, ¿verdad? ¿Es muy grande tu familia, José Luis? Algunos no conozco, ¿no? Algunos no conocen, ¿verdad? Habrán muerto ya, primas y hermanas que yo las conozco. Como está aquí en la residencia del lado de Arco, José Luis, que es lo que hace. Aquí nada. Pasar del día, ¿no? Pasar el día aquí, nadie lo está. Y bueno, te dedica también a que te gustan las cosas del campo, acetoniza o algo que... ¿Qué es lo que hace, José Luis? Pasar con una torreza, con las aguas faratas y las hago otra vez de nuevo por estar entretenido. Pues como yo no quiero eso, maná. ¿Fuiste a la feria, hasta Luis? Sí. Pues fui mala comida, así nomás. La feria en medio del día no hay nada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, hasta Luis? ¿Por qué yo 45 años? Yo no sé si es cierto, pero... ¿No te acuerdas ahora? De cuatro años para adelante hace. ¿Viene tu familia? ¿Te ve tu familia algunas veces? Sí, de aquí vieras, estuvieron aquí. Mi hermana, que es la que está ahí, en el valle. ¿De Sancer Valle? La otra está en Tarifa, pero como se ha puesto en pie. No está bien, ¿verdad? No está bien, con este mes yo me coñé. Claro que sí, 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 sí. ¿Y de Sancer Valle conoce mucha gente, hasta Luis? Sí, hasta el mundo. El otro día le hice una entrevista a Durán. ¿A Juan, no? A Juan Durán. Sí, sí. Sí, con 91 años, ¿eh? 91 años. De la venta a Durán. Juan Durán. Ajá. Juan Durán lo conocí yo, en la máquina fija trillando. Cuando la hablaba, ahí, ¿sabes? Estaba un poquito resfriado, ¿no? Pues allí conoce usted, ¿la máquina trillando? Sí. Ajá. ¿Y el campo cómo era, José Luis, cuando usted trabajaba? El campo, bueno, es que para que tú lo conozca, en Fuenteimbro. Ah, en Fuenteimbro. Fuenteimbro. Sí, allí con los toros, ¿verdad? Allí, no, pero entonces no había toros, ni todo. Entonces era el ganado para Luzro y mi padre, que era el cabrero. Que te lo sabe de Jerez. Fue a la escuela, José Luis. Lo que yo sé, ha sido aprendido de un maestro, de otro que sabía, a usted y a mí que me gustaban las cuentas. Fue... ¿Hizo la primera comunión, José Luis? No, no, todavía no lo has hecho. Todavía no lo has hecho, ¿verdad? No, ya no lo has hecho. Y no le salió ninguna pareja para casarse, ni nada. No, 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 porque yo he sido demasiado espabilado también. ¿No le gustaban...? No, sí me gustaba, por eso era porque me gustaban tocas. ¿Le gustaba? Y una me daba la patata, que me la hacía un tocas. No me hacía un tocas. Ah, hace un tocas. Me hacía un tocas. Me hacía dos novias. Dos novias. Y al final se quedó sortero, ¿no? No, no, y eso le pasa a uno. Sí. Eso le pasa a uno como el tío que... Esa parte hace de un mujer que es buenísimo y me hacía un tío para radio. Claro. Casi todo, junta con una pergaña. ¿Cómo le gustaba a usted a las mujeres cuando era joven? José Luis, ¿cómo le gustaba? A mí me escuché en modo. Me escuché en modo. ¿Usted iba a rondar antes a la novia o no? Bueno, nosotros íbamos a Jargar, nosotros nos aventamos por ahí. Tenía una novia en el valle. Decía, me están llamando y me iba a argar que había otro pretendiente. Búligón, ¿verdad? ¿Y trabaja usted también con los oñates últimamente? Sí, con estos de arco. Con los de arco, ¿verdad? Siete años. Siete años, ¿verdad? ¿Qué hacía usted, Saludín? Había que hacer de todo. Ayer era uno cabrero, cabrero que era muy poco. El vaquero era yo. Prohibía que coger trastor, había que ir por agua, había que hacerlo y todo. Sale con los becerros y... Sí, sí, sí. Con este que abrejaba, con un currito. Y yo que yo voy a mi casa ahora, este que te fue. Bueno, antes ya salimos peleando. Yo cogí en mail. Y no es... ¿Y no se aficiona a los toros ni nada haciendo...? No, me gusta la vaca brava. No, me gusta la vaca brava. No, me gusta la vaca brava. Pero que no se aficiona usted los toros para torear ni nada. A mí me da lástima que no los van a matar esto. Claro, no le gustara. No le gustara, ¿eh? No le gustara. No le gustara, ¿eh? No le gustaba de comer, las dos cabezas. No le gustara, no le gustara, no le gustara. A los que ellos lo estudian, ahora uno solo, no te voy a dar a acercar. Sí. Esta pelea o algo ha pasado ahí. Claro. Luis, ¿quiere usted saludar a alguien, algún familiar o algo? No. Que le vea por aquí o no. No. ¿A sus amigos de aquí, de residencia del lago de Arco? ¿A aquí? ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A qué hay ninguno? ¿Conoce usted a las enfermeras, las personas que atienden aquí o no? muy bien bueno pues muchas gracias aprendiste alguna poesía algún poema de campo algún sitio o algo no de poesía alguna cual cual se acuerda alguna no y una cortita no cortita no muera es una cosa que toda la contra más larga muy larga quiere decir no pero dura mucho a ver a qué tiempo tiempo y lugar te voy a contar mis mentiras por el mar correr las liebres por el monte de las anguillas por el provecho de los peces los peques con engarquillas todo eso es dinero y ya ven bueno luís muchas gracias un saludo y que lo pasemos bien aquí en gracias gracias